Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Amigos y picos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro show de pronósticos de hoy, domingo, 1 de julio de este año 2018. Listos para llevarles la mejor información para el Rainbow Six de esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, de nuestros compañeros, Pedro Cacela, Claudia Espadaro, Alfredo Alfonso, y quien tiene el placer de saludarles el Caribe Palma. Hoy, 1 de julio, un día muy especial para nosotros, para todo el equipo técnico y para el equipo de Goldstream Park en español porque estamos cumpliendo un año. Comenzamos el 1 de julio del 2017 y hoy, 1 de julio del 2018, un añito. Estamos cumpliendo con todos ustedes y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles la sintonía, la preferencia y, bueno, todo el amor que nos han brindado al equipo de Goldstream Park en español. Bueno, los felicito. Saludos y buenas tardes. Muchas gracias. Un año más de vida. Esperemos estar muchos más años al aire. El primer año de vida, vamos a decirlo así. Sí, el primero. Somos unos bebés todavía. Bueno, yo no. A partir de hoy empieza también el Summer Meet aquí en Goldstream Park, el meeting de verano. Bueno, esperamos ofrecerles buena información para este meeting, tratar de aceptar el Rainbow Six. Ayer fue un día exitoso y, bueno, vamos a empezar de cero otra vez. Y agradecemos sobre todo los comentarios, las palabras, los twitters que nos escriben nuestros seguidores, nuestros oyentes, tanto de Alfredo, de Pedro, de Claudio y de este servidor, por ese agradecimiento, pues, con respecto a la calidad de la transmisión. Seguimos trabajando con la misma pasión, con la misma mística para todos ustedes y el mismo amor para llevarles, como siempre, los detalles, la mejor información y todo lo que ocurra en vivo aquí desde el majestuoso hipódromo de Goldstream Park. Y para eso vamos a ver los tickets ahí en la pantalla de Goldstream Park en español. Ahí tienen el ticket de Alfredo por 86 dólares con 40 centavos. Así es, una sola base, la décima, el número uno, Take Your Place. Es nuestra base para el Rainbow Six. Yo el Rainbow Six de esta tarde les tengo que confesar que lo veo súper complicado, no veo fijas, no veo líneas, yo tengo una doble línea en la novena, el cuatro y el seis, en la décima, otra doble línea, el uno y el tres. Esos son truenos. Un 64 dólares con 80 centavos es nuestro ticket para esta tarde en el Rainbow Six. Ahí lo ven, sin fija, sin línea para el día de hoy. Vamos a ver el ticket de Pedro en la pantalla. Ahí lo tienen, 96 dólares el ticket de Pedro. Pero bueno, ahora es con dos líneas el hombre. Con dos bases, el 9, Marty Grass Girl en la sexta y el 9 también en la séptima, Charming Billy. Sí, sí, es 69.79 para Pedro en la tarde de hoy. Vamos a ver el ticket de Claudia ahora en la pantalla. Por 90 dólares y en la décima, el uno, Take Your Place, que será por tanto la base de Goldstream Park en español esta tarde. Sí, señor, será la línea de Goldstream Park en español. Vamos entonces a comenzar con los pronósticos para el Rainbow Six. Comienza este Summer Meet aquí en el hipódromo de Goldstream Park. Y por supuesto también aquí en Goldstream Park en español. Mucha suerte a los profesionales, entrenadores, jinetes, propietarios, en esta nueva etapa, en este nuevo Summer Meet que comienza en el día de hoy. Y aprovechar para felicitar a los campeones del Spring Meet en el renglón de los jinetes a Tyler Gafalione, también al campeón Emisal Jaramillo que hizo una buena campaña con ese tremendo segundo. Y a los entrenadores Oscar Manuel González, Todd Pletcher y Víctor Barbosa por ese triple empate que no había sucedido nunca aquí en el hipódromo de Goldstream Park que tres profesionales llegaran empatados o con las mismas victorias en el campeonato del Spring Meet. Así es. Hoy debe, me imagino, hacerse la entrega de reconocimiento a los ganadores. Así que, bueno, felicitamos a estos profesionales y vamos a arrancar con los pronósticos, Caribe. ¿Qué le gusta en la primera valida? Una carrera súper complicada, una carrera para multiplicar. En primer término del 3 Miss Aura Met, que es un ejemplar que tiene velocidad, en su debut lo mostró. Un buen placer ante grupos similares. Eduardo Prisa tiene 15% de segundas salidas, 14% con Sayer. Vamos a acompañar con el 4 Select Friday, hija de Cántaros, que trabajó 5 full-on en 1 minuto, 1 segundo y 2 quintos. Dave Fox gana 20% en medio de Special Weight. El 6 Lailoni de Stanley Gold mejoró mucho con el Lassie en su última. El incremento de distancia parece favorable y trabajó 4 full-on en 47-4. Y el 9 Mardi Grasker, la base del Power Racket de Pedro Cacela, que tiene velocidad, tiene dos placés en tres salidas. En una salida su jinete rodó, ella va a presionar temprano. Si logra controlar la velocidad, se puede crecer adelante. 3, 4, 6 y 9. Bueno, yo voy a abrir con el 6. Lailoni, tremendo video del de esta yegua. La pupila de Stanley Gold con Jeffrey Sánchez. Trabajó espectacular. Ella tuvo un tropiezo por allá, por los 500 metros finales. Cuando venía pasando, su jockey levantó, retrogradó, volvió y llegó bastante cerca. Apenas a tres cuerpos y medio de First Time Proud en 900 metros. Voy a incluir al 8 Miss O'Brilet Cat. Bueno, un súper video para que lo sepan. Esta yegua pareció una centella en la recta final. Después de la raya, no solo pasó a la que llegó segunda y tercera, sino pasó a la ganadora, pero de viaje. Después de la raya, anda muy bien también. Su apronte, 800 metros, cuatro furlones en 47 segundos, dos quintos. Pendientes con esta yegua esta tarde, Miss O'Brilet Cat. No se caigan con esta pupila de Henry Collazo. Y voy a completar con el 3 Miss Aura Med, la conducida por Edgar Sayas. Una yegua muy rápida, muy rauda. Mostró velocidad, ahora está más puesta y intentará ganar de punta a punta en esta primera válida para el Rainbow Six. Bueno, la línea de Pedro la ponemos en un cuadrito de etapa, la número 9, que tiene mucho chance. Pero yo me quedo con el 6, el 8 y el 3. Vamos a la séptima, Alfredo. Así es, la séptima es en una milla, 1.600 metros en grama, un millón de 40 mil dólares. Otra carrera bien pareja, el 9 Charming Billy. Nos agrada en primer término. Esta es la otra base del Power Racket de Pedro Cacela. El pupilo de Pletcher, que tuvo muchos tropiezos al inicio, en su última carrera. Eso le costó una mejor actuación. Sin embargo, no lo hizo mal. Pletcher gana 34% en segundas salidas y 33% en llave con gafaleón. El 3 Sensational Sand de Mark Pasley. Un caballo que ha mejorado muchísimo en sus tres últimas salidas. Trabajó un buen 1 minuto, un segundo y cuatro quintos para los cinco furnos y va a rematar con fuerzas. El 7 Epic Love, que reapareció y no llegó lejos en esa actuación. John Cervis gana 24% luego que reaparece y en esta ocasión va a marcar el paso de la carrera desde temprano, en mi opinión. Y una posible sorpresa al 1 de Scotsman, un ejemplar que debutó llegando cuarto a la exigente milla. Pienso que en esta carrera pareja se le puede presentar la carrera con Luca Panicci. 9, 3, 7 y 1. Así es, 9, 3, 7 y 1 para Alfredo. Yo voy a estar con el 9 también Charming Billy, con Tyler Gafaleone, la línea de Pedro, el campeón del Spring Mid. Felicitamos a nuestro querido amigo Tyler. Todd Pletcher y Tyler, bueno, con un porcentaje realmente extraordinario. En victorias, 32% para estos dos profesionales. Cuando vienen de ganar, como lo comentaba Alfredo, Todd Pletcher tiene 34% de efectividad. Voy a incluir al 4, Kim's Dream, con Romero, Ransai, Marag. Viene de correr un Made in Special Way de 40 mil dólares. Ahora lo baja un Made in de 40 mil. Mucha oportunidad para este ejemplar. Él corrió hace 25 días. Y voy a completar con el 3, Sensacional Sam. Tremendo segundo detrás del pass de Buncher, ganándose al propio Charming Billy. Aunque Charming Billy debutaba en esa oportunidad y ahora está más puesto. Pero la carrera de este ejemplar Sensacional Sam fue extraordinaria. Muy buena y quedó de superturno. 9, 4 y 3 para mí en la séptima. Vamos a la octava, Alfredo. Así es, la octava es en 6 furlong, 1.200 metros en arena. Un claiming de 12.500 dólares. Una carrera que para mí se resuelve entre tres ejemplares. El 1, Midway Playa. Un ejemplar que viene de ganar con muchísima contundencia en esta distancia. Dos triunfos y dos placeres, los 6 furlong. Y Allen Iwinski gana seguido en 22% de sus intentos. Lo voy a acompañar con el 4 de Sunwind, que ahora entrena Gilberto Serpa. Serpa, cuando reclama un ejemplar, gana 42% en su siguiente salida. Y tiene también el mismo porcentaje, 42% con Jaramillo. Un porcentaje muy alto. Y voy a agregar al 10 Noble Venezuela, que con el retiro de Players Locks se le abre la posibilidad de ejemplar de controlar la velocidad con más comodidad. Tiene mucha rapidez, repito. Y Ball Berserk tiene 16% en sprint, 18% efectividad en reclamos. Cuidado, se les va de punta a punta el 10. 1, 4 y 10. Sí, el 10 Noble Venezuela yo lo voy a recomendar en primer lugar porque lo vi recuperado en su última competencia. De hecho, ha perdido bastante cerca en sus dos últimas carreras. Es un caballo rápido, raudo. Se perdió en 71.3 en este mismo lote de 12.500 dólares. Y un buen Beller de 71 puntos. Voy a incluir al 1 Midway Playa con Álvaro Donis. Viene de ganar galopando en un tiempazo de 70 segundos, 3 quintos. No pueden odiar esa victoria. El Beller fue de 83 puntos, muy por encima de los que corren aquí. Este caballo va a estar decidiendo por el triunfo, por la victoria en esta octava del programa. Y voy a completar con el 5. Corius Cole, el conducido por Reylu Gutiérrez. Reaparece este ejemplar, un caballo que tiene velocidad, pero reaparece espectacular, muy bien. Y pudiera sorprender de punta a punta el pupilo de Armando de la Cerda, que le buscó el descargo de las libras con Reylu Gutiérrez. Así que 10.1.5 para mí en la octava. Vamos a la novena, Alfredo. Sí, la novena es en una milla, 1.600 metros en grama. Un Cleven de 16.000 dólares. Tres ejemplares para mí. El 5 on-explain de Armando de la Cerda. En el grama lo hace bien. Pienso que va a mejorar muchísimo ante este grupo. Armando de la Cerda gana 19% en carreras de ruta. Y con el inspirado Jeffrey Sánchez, seguro que va a estar siguiendo la carrera. Enemigos, el 4 Browns Gap, que viene corriendo en muy buena forma en arena. Tiene, sin embargo, buenas actuaciones en grama. Anda en forma. Y esta dupla de Gafaleón con Safi Joseph tiene 39% de efectividad en Wall Street Park. Así es. Y vamos a cerrar con el 6 Perfect Day, que va a ser conducido por Jonathan González. Ha lucido recuperado en sus más recientes. En su última ensayó un tremendo remate y no pudo alcanzar. Quedó de turno y pudiera ser esta tarde que logra una nueva victoria. 5, 4 y 6, Caribe. Sí, yo voy a abrir con el 4. Browns Gap, una doble fija. Un caballo que anda transformado. Bueno, venía de una seguidilla de victorias de 3 de manera consecutiva. 3 veces. Su última perdió en la raya, una para llorar, en 1.700 metros. Lo va a hacer muy bien en la milla. Y bueno, Tyler y Tyler Gafaleón y Safi Joseph tienen 41% de efectividad en victorias. Estos dos profesionales. Así que yo voy a recomendarlo en primer término. Y su enemigo para mí es el 6, Perfect Day. Tremendo segundo detrás de Hot and Heaven. Su última competencia en 1.500 metros. En la grama anda extraordinario. Y Jonathan González lo conoce a la perfección. Lo voy a incluir en mi fórmula. Una doble fija para mí, 4 y 6. Vamos a la décima, Alfredo. Así es, las décimas en arena. 1.200 metros. 6 furlong. Un optional claiming de 16.000 dólares. El número uno, Take Your Place, en nuestra base para el Rainbow Six. No pudo en su última ante un grupo superior en una carrera de stakes. De 4-2 en esta distancia. Me parece que es superior. Y la dupla de Gafaleón y Joseph, que pudiera tratar de ser decisiva en el Rainbow Six, tiene 39% de efectividad, como dije en la carrera anterior. Yo pienso que este caballo debe controlar esta carrera desde temprano. Y debe imponerse. Debe imponerse en esta competencia. Para los que quieran buscar sorpresa, el número tres, Red Crescent, es un ejemplar que ha mejorado sus más recientes. Quedó de turno en su anterior. John Binson tiene 21% en sprints y 14% en llave con Sammy Camacho. Y el cuatro, Express Jet, que tiene 16 presencias en la trifecta en esta distancia. Él va a correr con mucha fuerza, con mi baja que en la recta final. Debe poner su número en la mencionada trifecta. Uno y tres y cuatro como alternativas. Así es. Yo voy a abrir con el uno también. De verdad que este ejemplar, con el retiro de Treff, el número dos, que no va a correr, bueno, se le pone un poco más cómoda la carrera en la punta. Este ejemplar, take your place. Y Alfredo tiene razón. Pudiera jugarse con carácter de línea en esta quinta del Rainbow Six, en esta décima carrera. Aparte de que Tyler con Safi Joseph, bueno, 41% de efectividad. Él ha corrido cuatro veces esta distancia de 1.200 metros. Tiene dos primeros y un segundo. Es decir, las dos victorias que ha logrado han sido en esta distancia de 1.200 metros. Por eso creo que va a ser muy difícil ganárselo. Lo voy a acompañar con Red Crescent porque es un caballo que viene de perder en la raya contra Princes Tito en su última competencia. Un Bayer de 80 puntos, aunque fue en 1.400 metros, pero él en su penúltima corrió en 1.200 metros contra un caballo muy superior como Silver Defense y no llegó lejos a cinco cuerpos en un tiempazo de 71-2 y pudiera comprometer al final la victoria del número uno. Así que yo me voy a quedar con esta doble fija, doble línea. El uno, take your place. Y el tres, Red Crescent. Vamos a la última, Alfredo. Así es, la última es en grama, en una milla y un 16, o 1.700 metros, un millen de 12.500. Tres ejemplares para cerrar. El cuatro, Three Questions. Un ejemplar que tiene un buen tercero en esta distancia detrás de dos ejemplares superiores. Le rinde muchísimo a José Batista. Este grupo es bastante vulnerable, Caribe. Y este ejemplar debe correr colocado y se va a hacer sentir en el tramo final. El dos, Showbiz Liz, que tiene placés ante niveles superiores que le otorga muchísima oportunidad en este grupo. Tiene un buen remate y su mejor carrera fue en esta distancia. Y vamos a cerrar con el siete. Una luna, una posible sorpresa. Ha figurado en sus dos actuaciones. En su más reciente se acercó y pienso que el incremento de distancia la pudiera beneficiar para que Miguel Vázquez le saque máximo provecho a su remate. Así es. Cuatro, dos y siete la última. Sí, yo voy a abrir con el uno. La yegua Lady and Me, la pupila de Kiko D'Angelo con Romero Ranzai Maraca, que, bueno, Kiko le buscó el descargo de las libras. Apenas 112 libras va a soportar esta yegua contra 119 de sus enemigas. Son siete libras de diferencia. Y esta es una yegua Lady and Me que puede correr en la punta o puede correr cerca de la punta colocada. Pienso que ese detalle la va a favorecer muchísimo en estos 1.700 metros esta tarde aquí en Gold Trim Park. Por eso la coloco como mi primera marca. Three Question, una yegua que viene de correr en un lote superior, un main de 20.000. La bajan a este main de 12.500. Ella tiene carreras anteriores que la acreditan para ganar en esta última del programa. Y voy a completar con el dos, Showbillies, que tiene dos buenos segundos en sus carreras anteriores y eso la favorece bastante. Uno, cuatro y dos para mí. Cuatro, dos y siete para Alfredo. Vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Gold Trim Park en español. Ahí tiene el ticket de Alfredo. Así es, por 86.40 en la décima, el uno Take Your Place en nuestra base para el Rainbow Six. Nuestro ticket por 64 dólares con 80 centavos. No tenemos líneas. Cuatro y seis en la novena doble línea. Uno y tres en la décima, otra doble línea. Vamos a ver el ticket de Pedro en la pantalla. Por 96 dólares y dos bases. El nueve en la sexta, Marty Grass Girl. El nueve en la séptima, Charming Billy. Y el ticket de Claudia ahora en la pantalla de Gold Trim Park en español, 90 dólares. El ticket de Claudia, una fija, una línea en la décima carrera. El número uno, Take Your Place, será la línea de Gold Trim Park en español, línea de Alfredo y de Clau. Así que, amigos, gracias por habernos acompañado durante la tarde de hoy. Ya en pocos minutos va a comenzar el Summer Meade, la transmisión. Hoy es primero de julio, el primer año de Gold Trim Park en español. Su despedida. Así es, sigan nuestras redes sociales para ampliar información. Y bueno, en tan solo 28 minutos, la primera carrera del segundo año de la transmisión de Gold Trim Park en español. Así es, ya venimos.